Tiempo y pico llega a ustedes por cortesía de Pollo asado delicias de Katia, el mejor pollo asado de toda Caracas Abierto de lunes a domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche Pollo asado delicias de Katia es tu primera y más deliciosa opción Y disfruta de los combos en la comodidad de tu hogar u oficina Ya pediste tu delivery, Pollo asado delicias de Katia Segunda avenida entre calle Colombia Boulevard España Pollo asado delicias de Katia El bodegón del Prado sigue elaborando a todo tren Y los domingos interesantes acumulados Calle Río de Oro con calle Girasol Urbanización Prados del Este El bodegón del Prado Y disfrute del cómodo salón con las carreras nacionales e internacionales Centro y pico Sportbook El bodegón del Prado Crismarketing Plus y Servicio Las Fuentes Les ofrece impresiones, copias, plano, fondo negro, carnet en PVC Encuadernación, plastificación, papelería Todo tipo de copias Servinet Las Fuentes Les espera de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana A 7 y 30 de la noche Sábados de 9 y 30 de la mañana A 5 de la tarde Avenida Las Fuentes del Paraíso A 200 metros de Daca Para sus pedidos vía WhatsApp 0412-395-9804 Servinet Las Fuentes En la Avenida del Centro con Aristides Calvani Existe un centro hípico obligado a visitar Les hablamos de Il Forno ¿Por qué es obligado? Por su atención Con For Gastronomía de Primera Confirmando y pagando Visitarlo una sola vez Es querer venir todos los días Excelente Sportbook Il Forno Un sitio donde lo más importante es usted Avenida El Centro con Aristides Calvani Antiguo Club Marítimo Caracas, Distrito Capital Multiservicios Premium 2009 Tiene para su vehículo cualquier reparación que necesite Mecánica en general Aire acondicionado Latonería y pintura Sistema de escape Y un sinfín de servicios Además de Electroauto Multiservicios Premium 2009 Visítenos en Bellomonte Y su vehículo saldrá como nuevo 0212-954-0361 0212-954-0361 Multiservicios Premium 2009 Usted ha probado un chaguarma donde con uno No le basta Se le hace agua la boca, ¿verdad? Entonces véngase a Chaguarma Heart Calle 10, Urbanización La Paz, El Paraíso Los mejores chaguarmas de carne, pollo y mixto Con papitas fritas Están en Chaguarma Heart Atendido por su propietario Servicio de delivery 0424-222-2443 Si a las carreras de caballos quieres ganar El audio de José Cheo Zambrano Debes solicitar 0414-134-9399 Recibe el audio personalizado de José Cheo Zambrano Con la información de última hora El audio explicativo de José Cheo Zambrano 0414-134-9399 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición De nuestro espacio Tiempo Hípico Hoy en vivo y directo Desde Il Forno Su centro hípico preferido Su sala show aquí en Los Chorros Montecristo Un centro hípico Donde usted consigue Todo lo que puede imaginar De un buen centro hípico Con un buen estacionamiento Una gran cantidad de taquillas Televisores por todos lados Buena gastronomía Y por supuesto seguridad Hoy estamos grabando nuestro espacio Que saldrá el próximo viernes a las 8 de la noche Por nuestro canal en YouTube Arroba Tiempo Hípico Los invitamos a suscribirse Dar a la campanita Y activar las notificaciones Para que ustedes Puedan recibir Todas aquellas informaciones Que nosotros subamos A nuestro canal Estando aquí en Il Forno Nos conseguimos un amigo Bueno que a veces vemos la carrera Juntos los días domingos Se trata de Roy Nieto Conocido por todos ustedes Ya que está bastante activo En las redes sociales Y por supuesto Tiene su canal en YouTube Roy Nieto Tiene el programa Las Bombas Hípicas Por TikTok Imagínense Será menos Por TikTok Tiene las Bombas Hípicas Y su programa hípico Está en Il Forno Hípico TV Por YouTube Il Forno Hípico TV Por YouTube Estuvimos revisando ahorita El TikTok De Roy Nieto Montó Un Una pequeña encuesta Una pequeña pregunta Bueno el hombre va cerca De las 30 mil visualizaciones En TikTok Eso es bastante Pero bastante Para una persona que está Quizás recién comenzando En el medio En el rol Porque yo tenía tiempo De verdad que Bueno realmente Tenemos O sea que veo tanto Tantas redes Y tantos espacios Te vine a conocer Fue aquí En Il Forno Sí bueno Saludos a la afición hípica Hoy como es de costumbre Nos encontramos En el centro de Hípico Il Forno Bueno Sí más o menos Unos tres años En En transcurso hípico Los invito A que nos sigan A través de El canal de YouTube Il Forno Hípico TV Donde pueden ver Nuestro programa Todos los jueves Con nuestros invitados especiales Y también Invitándolos A que nos sigan A nuestro canal De TikTok Las bombas hípicas Donde estoy montando Todos los días Contenido Un canal nuevo Pero Donde vamos a llevar Excelente información Y buenas entrevistas Así que Cheo Yo me voy a adelantar Voy a dar una línea Para ese público Que nos está viendo Va a correr En la séptima carrera Tercera valida Para el 5 y 6 No es otro Que el número 4 Señor Indriago Un caballo Que viene a enfrentarse Al ferrocarril Litre Fratelli Uno de sus ejercicios Para esa competencia Fue excepcional Perdió El segundo en raya Pienso que Para esta oportunidad Francisco Quevedo Un yoki enérgico Va a salir Entre los dos primeros Y va a ganar la carrera Así que vamos a ligar Este de Antonio Velardi El número 4 Señor Indriago En la tercera valia Cheo Pero Imagínense Si yo conocía A Roy Nieto aquí Que Nos conocimos un domingo Que nos fue muy bien Por cierto El día del padre Si, si El día del padre Nos tomamos una Una sangría Que nos vendió aquí El gerente general Y yo anoté Tu teléfono Y resulta que Esto ya me escribió Roy Nieto Pero yo no le puse El nombre Y me preguntaste algo Y yo decía ¿Quién es? ¿Quién es ese? Roy Nieto Y yo decía ¿Pero quién es Roy Nieto? Yo no conozco Ningún Roy Nieto Entonces Cuando vi la foto tuya Que la montaste En tu perfil Fue que me di cuenta Que era Roy Nieto El que manejaba Por supuesto Las redes aquí En el forno Bueno Maneja su programa Y Ustedes lo pueden ver Porque verán que Es bastante acertado A veces intercambiamos Información Y bueno Nos ayudamos mutuamente Para tratar de hacerle llegar A la gente Buenos pronósticos Y por supuesto La mejor información La mejor información Para aceptar el 5 y 6 Que es lo que Todo el mundo Está buscando Así que Bueno Me complace Que hayas estado Con nosotros Roy Esta es tu casa Para cuando quieras Estar con nosotros Siempre estamos aquí Los jueves Grabando Nuestro espacio Tiempo hípico En compañía De nuestro director Johnny Pernilla Franco El positivo Y por supuesto Cualquier invitado Que tengamos aquí Cerca En el forno Esperamos que tengas Mucha suerte Con tu Línea de Señor Indriago Yo le veo Yo le veo Como enemigo Al caras El de Ricky Angelo ¿No te gusta el de Ricky Angelo? Yo creo que esos son Los dos que corren ¿No te gusta ese de Ricky Angelo? Lo tengo como segunda marca Pues ese de Ricky Angelo Es lo más peligroso Que un mono Con uno en un ascensor Sí, sí Todos los caballos Todos los caballos Le están subiendo Pero Todos ganan Hay que jugar una línea Y para mí Esa es la línea Así es Y bueno Nada Invitando a todo ese público Televidente A que nos sigan A través de nuestras redes sociales Cheo Haciendo un buen trabajo ¿Qué fue lo que mataste En TikTok Que todo eso vaya Por 30 mil visualizaciones? Montamos una encuesta Donde preguntábamos ¿Qué ejemplar Iba a montar El astro Ángel Alciro Castillo Para el clásico Simón Bolívar? Los comentarios Infinidades de comentarios Mucho Positivismo Entre Entre la afición hípica ¿Usted ya sabe Que cada día va a montar Castillo? Tengo Un 80% Hay una sospecha Sí, sí Hay una sospecha Y bueno Este Pero al público Que siga votando Y que siga Que sigan Escribiendo en los comentarios A ver cuál va a ser El caballo Que va a montar Castillo Bueno Todo el mundo quiere a Castillo Un gran yokey venezolano Y bueno Va a correr En el Simón Bolívar De este De este año 2023 Sí, señor Bueno, Roy Gracias por Aceptar nuestra invitación Y te deseamos Todo el éxito Esta semana Nosotros Vamos A cumplir Con compromisos comerciales Y ya regresamos Con la primera Y segunda valida Para el 5 y 6 A través de Tiempo y pico Por su canal De YouTube Pollo asado Delicias de Katia El mejor Pollo asado De toda Caracas Abierto de lunes A domingos De 11 de la mañana A 9 de la noche Pollo asado Delicias de Katia Es tu primera Y más deliciosa opción Y disfruta Y disfruta Y disfruta De los combos En la comodidad De tu hogar U oficina Ya pediste Tu delivery Pollo asado Delicias de Katia Segunda avenida Entre calle Colombia Boulevard España Pollo asado Delicias de Katia El bodegón Del Prado Sigue elaborando A todo tren Y los domingos Interesantes Acumulados Calle Río de Oro Con calle Girasol Urbanización Prados del Este El bodegón Del Prado Y disfrute Del cómodo Salón Con las carreras Nacionales E internacionales Centro Hípico Sportbook El bodegón Del Prado Y llegó La información De Franco El Positivo Y su famoso Ya está Para el hipódromo La Rinconada Dos marcas En cada carrera Y los datos certeros Los que no fallan Comunícate Con Franco El Positivo Por el 0412 928 5609 Franco El Positivo Te pone A ganar Buenos días Tenga toda la fanaticada Hípica Del pueblo Venezolano Una vez más Con todos ustedes Franco El Positivo Deseándole La mayor De la suerte En su programa Favorito Como es Tiempo Hípico Con Cheo Zambrano Y en la edición Y locución Johnny Pernia Primera carrera Del programa En distancia De 1200 metros Para caballos Ganadores De una carrera Vamos a estar En orden numérico Como siempre Número 3 Premiado Que este caballo Ganó Y se huyó De la otra Llegó Cuarto a cinco Cuerpos De Sónico Que partió Malenza B Este jueves Fue para el aparato Y partió Muy bien Ok Después vamos a estar Con el número 5 El gran Mario Que ya la monta Del jinete De modo ahorita Como es Joel González Lleva 4 kilos De descarga Y ya 51 kilos Nada más Este caballo Ajustó 38 con 11 Anda muy bien En cancha Y el número 6 Rey Enigma Que lleva 54 kilos Y medio La yegua de 4 años Ganadora de dos carreras En orden numérico La número 3 Caddy Ojo con este animal Anda bien en cancha Ajustó 849 Después vamos a estar Con la número 4 La supercac La lógica De la carrera Esta yegua ajustó Muy bien En la mañana Del jueves Anda muy bien En cancha Y le voy a dar Otro alertazo La número 7 Quality Print Que lleva La buena monta Del aprendiz González Lleva 50 kilos Y es una yegua Que corrió Su última Bien durísimo Al final Ojo con esta yegua Vamos a estar Con estos tres Enplares La número 3 Caddy La número 4 La supercac Y la número 7 Quality Print Cris Marketing Plus Y Servicio Las Fuentes Ofrece Impresiones Copias Plano Fondo Negro Carnet En PVC Encuadernación Plastificación Papelería Todo tipo de copias Servinet Las Fuentes Les espera De lunes a viernes De 8 y 30 de la mañana A 7 y 30 de la noche Sábados De 9 y 30 de la mañana A 5 de la tarde Avenida Las Fuentes Del Paraíso A 200 metros De DACA Para sus pedidos Vía WhatsApp 0412 395 9804 Servinet Las Fuentes Usted ha probado Un chaguarma Donde con uno No le basta Se le hace agua La boca ¿Verdad? Entonces Véngase A Chaguarma Hard Calle 10 Urbanización La Paz El Paraíso Los mejores Chaguarmas De Carne Pollo Filiar A donde Franco El Positivo 0412 928 5609 Para que sea Un consecuente Ganador Vamos a estar Para mí Con una Morocha Fija De la carrera No válida En la segunda Del Pool De 4 Como es El número 3 Ping Pong El presentado De Ricardo D'Angelo Lleva la monta Aray Un caballo Que reaparece Anda muy bien En cancha Y su máximo rival El número 4 Stephen Que lleva La monta De Jasper González Lleva 50 kilos Y medio Un jinete Que ganó Ya su carrera La semana pasada O Caribbean Magic Este caballo Reaparece Muy bien También Y va a ser La Morocha Segura En esta Tercera Carrera Segunda El Pool De 4 El 3 Ping Pong Y el número 4 Stephen Vamos a la Cuarta Carrera Del programa Clásico Ezequiel Zamora Un grado 3 Vamos a estar En 3 números En orden Numérico La número 2 Melosa Esta yegua Llegó Segunda A nariz A la sensacional En el mejor Tiempo de la tarde Como fue 73 Ok Anda muy bien En cancha Y el número Puesto Después vamos a estar Con la reaparición De la yegua Tequila Ok Reaparece De corto paro La lleva Yona Caray otra vez En distancia En 1200 metros Esta yegua Anda muy bien Y le voy a un Alertazo Con la número 6 Estren Donatella Con la Yona Con Jun Con la monta De este Aprendiz Rivero Esta yegua Anda Espectacular En cancha Ajusto 1000 metros Este día Miércoles Y lo hizo Muy bien Así que Estos 3 números Para mi La número Número 2 Número 2 Melosa Número 3 Tequila Y la número 6 Estren Donatella Y en la quinta Carrera del programa Primera validad Del 5 y 6 Nacional Recuerden sellar El 5 y 6 El cuadro único Tiene 200 mil dólares De acumulado Para el cuadro único Vamos a estar Con la línea Del 5 y 6 Y la línea Del pool de 4 Como es El número Número 3 Pompeyo Este animal Lleva 54 kilos Y medio Lleva la monta De González Que ha hecho Buena dupla Con Ricardo D'Angelo Un caballo Que en el papel Se ve superior Al lote Es verdad El caballo Viene de ser retirado Por un cólico Pero su trainer Ricardo D'Angelo Sabe lo que hace Anda muy bien Y para nosotros Es la auténtica Línea Del pool de 4 Y del 5 y 6 Este número 3 Pompeyo Bueno Antes de retirarnos Recuérdese Afiliarse con Franco el Positivo Al 0412 928 5609 Para que consiga Como la semana pasada La número 1 En la primera valia Como fue Coffee Time Que fue el regalo Navideño El especial Y lo más fijo Del día Y el confirmado Como Mateo Bosto Con la bomba Medina Esos fueron Los especiales De Franco el Positivo Bueno Esto es todo Por esta semana Que Dios me lo bendiga A todos Y nos vemos La próxima semana Si Dios lo quiere En la avenida El Centro Con Aristides Calvani Existe un centro Hípico Obligado A visitar Les hablamos De Il Forno Porque es obligado Por su atención Con For Gastronomía De primera Confirmando Y pagando Visitarlo Una sola vez Es querer Venir Todos los días Excelente Sportbook Il Forno Un sitio Un sitio Donde lo más Importante Es usted Avenida El Centro Con Aristides Calvani Antiguo Club Marítimo Caracas Distrito Capital Si a las carreras De caballos Quieres ganar El audio De José Cheo Zambrano Debes solicitar 0414 13493 99 Recibe el audio Personalizado De José Cheo Zambrano Con la información De última hora El audio Explicativo De José Cheo Zambrano 0414 13493 99 Pero de nuevo Con ustedes En tiempo Hípico Vamos entonces Con nuestro pronóstico Para la jornada El día de hoy Bueno De paso Contento Con toda esa gente Que sigue nuestro audio Explicativo Porque mire Ese hombre Esos hombres Esa cantidad De seguidores Tiraban cohetes Con Bloody Mary El día de domingo Porque yo les decía El programa de YouTube En la mañana Si me terminan De confirmar Esta yegua Yo se la voy a hacer llegar ¿Verdad? Como la fija De los acumulados Y Me la confirmaron Y yo A todo lo de Eh El audio Explicativo Le mandé A Bloody Mary Eh También Fiordelino Se la dimos Fija Eh Le dimos Fijo El caballo First time El de Ricky Daño Le dimos Fijo A Coffee Times Eh Mateo Boston Eh Y Bloody Mary Bueno Hasta ahí Así que bueno Eh Recuerden 0414 13493 99 Es El teléfono De Whatsapp Para aquellos Que Eh Quieran Integrarse A El audio Explicativo Primera Válida Para el 5 Y 6 Recuerden Que hay 200 Mil Dólares Como monto Mínimo A repartir Para el que Acierte El cuadro Único Con 6 Nosotros Vamos a estar Con la línea De tiempo Hípico En esta Primera Válida Se trata De Pompeyo El número 3 Este caballo Hijo De Vacation En Port La Mar Eh Nieto De Lat Fur Que presenta Ricardo D'Angelo Luce Son 4 Kilos Menos El caballo Viene De perderse Con el De Valle Eh De la cuadra De Ricky D'Angelo Pero llevaba 56 Kilos Después pierde Contra Son Clásis A 5 Cuerpos Son Clásis Sube Delote Y llega Segundo En En una buena Carrera Detrás Del De Valle Por Eh Por cierto Y bueno En su Última El caballo Fue retirado Por Cólico Ya el caballo Susana Los problemas Consideramos Nosotros Que Pompeyo Va a responder Como la línea De tiempo Y pico En la primera Válida Para el 5 Y 6 En la segunda Válida Vamos a estar Con Tres Lleguas La número Uno La de Boris Es una Lleguas Que tiene Tres segundos De sus últimas Cuatro actuaciones Y en esta Oportunidad La Lleguas Va a correr Con tres Añeras Y cuatro Añeras Creo que esta Lleguas Tiene oportunidad La número Uno La de Boris La número Cinco Duques Otsuses La pupila De Villegas Una Lleguas Con buena Opción Es una Lleguas Que tiene Un tercero De reina Amada Que la acredita Porque en su penúltima Esta Lleguas Corrió negada Y con mucho Contratiempo Si la otra Es Pain La número La número Siete La de Ricardo D'Angelo Llegó Tercera Reaparece En sus manos Luego de 217 Días Sin correr Y la Lleguas Pues con el Jockey Herrera Pudiera ser Una buena Alternativa De sorpresa Uno Cinco Siete En la segunda Válida Para el Juego De Cinco Y Seis Vamos Con nuestro Director Johnny Padilla Y unos Mensajes De Publicidad Amigos Los invitamos Para que se una El grupo De ganadores Suscribiéndose Con la Condormanía Hípica Las cinco Marcas Referenciales Por carrera La más Acertada Para Valencia Y la Rinconada La Condormanía Hípica La diferencia Entre ganar O perder Está aquí En la Condormanía Hípica Y con ese Datazo Pura Candela La primera Del programa Con Joel Luis González Y parando Ganó el Dos Amor Amor El confirmado Telefónico De última Hora Hacia un Auténtico Ganador Únase al Grupo De ganadores Con la Condormanía Hípica